Bien, vamos a ver el franco suizo, con toda esta serie de pares que estamos tratando en este canal, tenemos el dólar norteamericano frente al franco suizo y en gráfico diario aquí, este año, la flecha azul nos indica la última subida fuerte, miren que el franco suizo al estar en el denominador, las caídas del par implican subidas de franco suizo, la última subida fuerte del franco suizo, una fecha azul en gráfico diario y poniendo frente a todos estos pares gráfica de semana, cada punto representa una semana, las flechas azules para orientarnos, vean que ha habido una subida, que sería mediados de agosto pasado. Cada cierre semanal evaluamos los 26 últimos aperturas y cierres y si es superior a todos ellos, cuenta con un más uno, en caso contrario con un menos uno, y encontramos esta gráfica de aquí. Si nos preguntamos qué forma tiene, nos preguntamos por la forma, el radiovector caótico en un espacio de cinco dimensiones sobre una media móvil de cinco, con una coordenada de retardo igual a cinco, vemos que está en positivo, por tanto el franco suizo está subiendo a nivel semanal. Histograma probabilístico, el modelo que se ajusta con menos error, es un modelo de arima de orden 010 y nos sale una forma de este estilo, en naranja aquí vemos que el predictor nos dice que está para arriba, está todo en positivo. Bien, si le pedimos a un sistema de inteligencia artificial de Machine Learning que nos diga cómo ve esta serie de puntos rojos y convolucionamos todos los puntos con 20 gaussianas por punto, nos sale en negro una curva de este estilo que está por encima del eje, del eje que está en positivo, está fuerte el franco suizo, ¿vale? Aunque ha perdido un poco de, hay cierta pendiente negativa, pero en principio no vemos aquí puntos de caída ni nada por el estilo, está hacia arriba. Histograma probabilístico, modelo arima de orden 010 y el predictor nos dice en naranja que esto está hacia arriba. Otra vez la gráfica semanal y por último colocamos aquí gráfica diaria, es decir, los cierres diarios, vemos si el cierre está superior a los 26 últimos aperturas y cierres del día, cuenta como un más uno, en caso contrario un menos uno. En la gráfica a la izquierda en rosado tenemos los días y vemos que el gráfico diario se mantiene positivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, se mantiene positivo y a la derecha vemos en el gráfico diario también, frente al dólar norteamericano, frente al franco suizo, vemos aquí que efectivamente está subiendo, es decir, está perdiendo porque está en el denominador, pero es el caso especial del dólar que tiene una subida bastante fuerte, ¿de acuerdo? Bien.